Ya volvieron las alergias otra vez. Oigan, les quiero mostrar algo. Me acaba de llegar el correo y parte de lo que me trajo el correo. Me vio como color naranja, ¿verdad? ¡Qué rato! El color corre, el correo. El correo me trajo dos cajitos. Me trajo unos relojes de una compañía que se llama Jord. 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 Y esta compañía hace relojes de madera. ¡Súper cool! ¡Oh, my God! Me encantan. Ya me habían mandado uno, que ya tengo uno de madera. De ellos anteriormente, vean este. ¡Precioso! Suizos de madera. ¡Qué padre! Y este otro, que es uno de mis favoritos. Son igual, pero el color es la diferencia. ¿Se fijan? ¡Hermosísimos! Me encantan los relojes. Y también la compañía me dijo, ¿Sabes qué, Yasmani? Ya que te voy a regalar unos, y ya que se los vas a presumir a tus seguidores, pues vamos a hacer un giveaway. Así de que hay un sorteo, muchachos y muchachas, por si usted quiere participar, en donde quiera que estén, lo único que tiene que hacer, es darle un clic, aquí abajo en la cajita de información, hay un link, en el cual usted va y le pone su nombre, y su correo electrónico, y ya va a estar dentro del concurso, del sorteo, para uno de estos relojitos. Hay muchos más, usted podrá escoger el que usted quiera. Pues sí, si quiere participar y quiere un buen reloj, bonito, ya sea para usted o para regalar, pues esta es su oportunidad, muchachos. Tengo alergias, pero también tengo que ir a la calle, tengo cosas que hacer, Luis me encargó que fuera a conseguir, algunas cosas, y lo voy a hacer ahorita, son las 2 de la tarde, tengo que ir a Yukies, a dejar unos paquetes, luego me voy, y luego me voy, y luego me voy, hola, huevona, hoy sí fuimos a caminar, ¿verdad? Hoy ya voy a caminar a Valentina, y a sus hermanos, a sus hermanos. Pero sí voy a caminar el día de hoy. Muchachos, el clima está como que fresquito, pero como que hay sol, está como ese tipo de clima, como que no quiere, pero como que quiero, ¿sí me entiende cómo? Así de que ya me voy, nos vemos al rato. Beso. Este talegón ya no quería ir al gimnasio, el huevón. Me llevó de compras mi papacito Luis, mi caramelo. Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo, 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 y dame lo que yo quiero. Pam, 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 pam. Vente, baby, te vamos a mostrar el haul, lo que compramos. A Luis lo llevé de compras el día de hoy. Hoy, a Adidas. Me dijo, vamos para comprarte unos zapatos para el gimnasio nuevos, porque a noche me quejé de que estos zapatos que tengo me encantan. Los compré hace dos años. Pero como yo les he dicho antes, yo para comprar ropa del gimnasio soy bien agarrado. Prefiero comprarme unas bolsas, algo chingón, pero para el gimnasio zapatos de dos pesos ahí de la Peles. Pero luego uno se cansa, le duelen las rodillas, le duelen las cordas, le duele todo. Y yo hoy pasamos a la tienda Adidas. Ah, mire, compramos los zapatos. Ya estaba la oferta, compra dos y llévate uno gratis. Pinche Luis, se compró tres camisas de esas que me gustan, se compró tres idénticas. Ok, ya tengo esto, cómprate los zapatos. Ay, mire la oferta, compras dos y uno es gratis. Agarra dos tuyos y yo agarro el gratis. Y entonces yo me compré unos para correr, para hacer ejercicio. Y estos son los Adidas Neal. Que realmente no sé si son para correr, pero me gustaron cómo se siente, súper literito. Vean estos. Azules, así color de niña popi, me encantan. Y me quiero ir al gimnasio para ponérmelos, para estrenarlos hoy. Yo creo que los otros que tengo los voy a tirar o los voy a guardar en caso de emergencia. Pero estos son los míos para el ching. Luego, agarramos los que son de dos por los, los, ¿cómo eran? Compra dos y llévate uno grata. Los compramos estos, idénticos, porque somos las gemelas, las gemelas del pueblo. Hermanitas gemelas de la caridad. Nada más que una más patona que la otra. ¿Cuánto es tu, tu, tu? Luis, tú compras zapatos del seis y medio en Estados Unidos, que en México venciendo como, o no sé, no sé, no sé cuántos en, en, en tallas fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos son seis y medio. O sea, tienen la patita así, como de recién nacido. Óyeme. ¿Qué? Érame la patita. Ay, sí. Érame la patita. Ilusión óptica, te pones zapatos grandes para que se te vea más grande la patita. Come, come, empáquenle, ¿no? Y compramos estos, que están bien cool, porque nos vamos a ir a un viaje próximamente, a caminar, como en un mes. No, menos. ¿Te das cuenta que en dos semanas nos vamos? ¿Dos semanas o tres? Oh my fucking God. Y, compramos estos, síguense, están súper cool. Nunca, bueno, sí he visto de estos, pero nunca se me habían antojado. Esta telita es como de, gamusa. Había unos blancos bien padres, pero a Luis no le gustaron. Ay no, esos blancos se ven como de enfermera. ¿Qué tiene? ¿Qué tienen las enfermeras? Hacen una buena labor. Me gustaron, punto. Te mirarías bien. Y los dos compramos idénticos zapatos. Los míos, el patoncito, y los otros, del chiquitito. Así que si algún día nos dé por su ciudad, a dos tipos, guapos, bien parecidos, uno chaparrito y uno no tanto, con los mismos zapatos, ya sabe que son con nosotros. Espero y me lo aprecies, porque a veces eres bien mal agradecido. Oye, ya el señor este despidió al jefe del FBI. I know, I know. Pero sabes, es que obvio, ¿no? Es obvio. Es obvio. Es obvio. Despidió al jefe del FBI. No saben decir nada de estos cabrón. No saben, pero sabes que a mí me huele a impeachment. ¿Cómo se llama? Impeachment. A mí me huele muy cerquita. Ocurrió lo mismo en 1973, me parece que fue con Richard Nixon. ¿A Nixon lo impicieron? No, 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 no. O sea, había una investigación y se le estaba acercando la investigación tanto que despidió. Claro. O sea, las cosas se están poniendo calientes. Pero es que muy obvio, ¿no? No, es obvio. Justo en el momento de que Pem, te despido. No, así como usted no sabe despistarla para nada. Y él prácticamente le ayudó a que ganara la elección. Exacto. O sea, ¿recuerdas que una par de semanas antes sacó? Salud de Hillary. Él dijo, la gente preguntaba, o sea, ¿qué sentido tienes que saque esa ola al director del FBI? Pero supuestamente es un hombre de integridad. ¿Qué dijo? O sea, la excusa que él dijo fue, digo, tenía que revelarlo porque apenas lo descubrimos. Tal vez usted está mirando esto en jueves, pero hoy sucedió martes. Así de que, disculpe lo atrasado que le llegue el blog, pero así andamos hoy. Sí, el director del FBI, despedido por el presidente. Y se tiene todo el derecho de hacerlo el presidente. Pero es muy obvio. Por eso, es el timing. Es el momento, sí, el momento es totalmente, dices, oye, menabur, qué chingados está pasando aquí. Créame lo que esto va a desatar una cadena de eventos. Me huele, me huele. No, a todo el mundo le huele. Me huele, ya está a la vuelta en la esquina. Yo pienso que llegó un punto que se estaba acercando mucho a lo que dijo el Senate Minority Leader, Chuck Schumer, de New York, de New York, de New York, lo que es que se estaban acercando mucho a la Casa Blanca, entonces este cuate se le adelantó y le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y la idea es de que nominas a un nuevo jefe director de FBI. ¿Pero puede estar la agencia FBI sin un jefe? Sí, o sea, tiene alguien más que sea un sustituto temporal. ¿Pero cuánta gente dentro del FBI no sabe lo mismo que sabía el jefe? Es una gente... O sea, tienes que correr a uno, y es un efecto dominó, vas a correr a... Bueno, es mucha gente con la cual él trabajaba, pero tú y yo no sabemos lo que está ocurriendo detrás, o sea, quizás también haya amenazas, en el sentido de que, el presidente es el hombre más poderoso del mundo. Pinche viejillo. Pero o sea, en ese sentido, si hay abuso de poder, créanmelo, no importa que sea la reina de Inglaterra, el presidente Nixon, el presidente Clinton, o sea, no importa, o sea, nadie está arriba de la ley. En Estados Unidos, nadie está arriba de la ley. Nadie, ni el presidente. Uy, me veo rojo, hasta los dientes se me ven rojos. ¿Es mi persona, estoy rojo? No, dime, dime. Enchilado. Oye, y hablando de la reina de Inglaterra, ella solita se fue a manejar 90 millas para ir a misa, está igual que tu mamá. ¿90 millas? Manejó, tiene 90 y ¿cuántos años? 91. Y se fue manejando su wagon, ¿cómo se llaman? La guayina, ese tipo de carros que tiene. ¿A dónde? A la misa. Sí, hasta la vuelta de la esquina. No, 90 millas, a una misa especial. Sí, pero había venido con una armada de gente detrás de ella. Pero iba manejando. Qué bueno. ¿A qué edad le deben de retirar la licencia a los viejitos? A ella nunca. Pinche viejilla. Tú quieres si tu mamá se casara con el rey de Inglaterra, que no hay rey. Imagínate que fueras el sucesor, el primero en línea. Y tú también. Y yo sería también así. La corte. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llama? ¿La duquesa de qué? ¿De Cambridge? No, se llama el duque de... No, yo no quiero duque, yo quiero de princesa para arriba. Oye, si le falta agua, es el rey de Inglaterra, ¿no? Mira, cuál, aquel árbol se ve medio raro, ¿verdad? Es que no tienes encendidos los de esos. Yo hasta las he estado regando todas las mañanas. Fíjate. Mira, qué bonitas flores. Uy, las rosas hermosas, preciosas. Estas se secan. ¿Por qué es que se secan y salen nuevas? Yo no sé eso. Ustedes sabrán. Pero fíjense, esas se secan, pero salen nuevas. Fíjense estas. O sea, son dos tonos de rojo, Luis, fíjate. Esa es más bajita, esa es más intensa. Y esta que está aquí, que también hace falta limpiar, sacarle lo seco. Mire. Ah, sí, mucha tierra. Fíjate estos. Son rosadas, pero están como que degradadas con blanco y rosaditas. Y también amarillitas. Cállate. Hay que dejar encendido todo eso. Y luego el otro día aquí abajo planté esas florecitas. Fíjense, se ve muy chulo, muy moradas. Y acá todavía no florecen. Pero ahí está mi árbol. Lo riego todos los días. No sé si estamos abusando de agua. Dice que eso es mucho. No tienes que regar todo el día. Y luego esta. Fíjate, ha hecho unas florecitas blancas bien padres. Todo muy bonito, baby, tu jardín es hermoso. ¿Te acuerdas cuando compramos este arbolito? ¿Hace cuántos años? Hace como unos dos años. No, baby, lo compramos justo el día que se murió Mayita. No, baby, fue antes. ¿Te acuerdas? Lo compramos ese día que estaba enferma. ¿El día que estaba enferma? El día que estaba enferma y que regresamos a casa del hospital con ella. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo regresó de Willis? Sí, estaba enferma en ese tiempo y fue cuando compramos el arbol. A mí lo habíamos comprado como una semana antes, pero ese día nos lo trajeron. Hoy, entonces, nos lo trajeron el día que ella estaba aquí enferma en casa. Entonces hace prácticamente un año. Un año. Pues vamos a ir al gimnasio. Yo voy a ir. Baby, esas camisas son mías. Ya te están gustando mis polos. Cállate con la mitad para comprarte más. Quiero mucho para ir. Ché, Luis. Ay, baby, te queremos mucho. A ver, ¿qué haces de este narco? Chiquito, gordo. Todo el mundo está escuchando la historia de la chica esta de la de Santa Cruz. Y dicen que eres un pan de Dios. ¿Por qué te enojas que te agarren? Están poniendo cosquillas, por Dios. Bueno, más que te enojo cosquillas. Otro ni cosquillas. Y dicen que eres un pan de Dios. Sí, lo soy. Que te pusieron en el lugar. Ustedes le están levantando mucho el ego. Saben que tiene el ego hasta acá. Y le dicen esas cosas. Eso no es ego. Y que te pusieron en el lugar adecuado, con la gente adecuada, por la razón adecuada. Exacto. Y que te cuide, que porque tú no te das en maceta. No. No, no se ve en maceta. Créanme lo que me ha costado mucho cultivarlo. Oye, ¿les gustó la poesía? Es que todavía no sale la poesía. Es que lo hiciste. Ya me viene atras, ya no viene tarugo. No, no, ya la poesía ya salió cuando están mirando esto. Pero como lo estamos grabando antes de que salga, no sé la respuesta. Ok, ya veo. Pero ya te iré diciendo. Wow, pues muchas gracias. No tienen por qué mencionar eso, pero, pues bien se les agradece. Gracias.